Música Me gusta esta mierda más que levantarme tarde Sacar a la puta que hay en ti, na na na, na Me fui, me echasteis, yo disparando con la pólvora del rey, guá Patética si no hablo de Tchaikovsky, villame heroica, puro vanfetofengua La fueme inacabada como Frank Schubert, fuimos nocturnos más que Cedric Chopper Niñatos tontos por padres gilipollas, bofetones que devuelven a la infancia como en rock and rolla Interpretan un papel que no funciona, como el dolor hay que sentirlo en roda Por el van baila el perro siempre, te dicen dame, dame y luego es que Son zapatos que no te aprietan, vete, keep your head up, don't forget it Y mi padre con sus ochenta, hablándome de la pojera Merezco trato de superestrella, más escuela y menos calle Y mi padre con sus ochenta, hablándome de la pojera Merezco trato de superestrella, más escuela y menos calle Van de dinos como el rey del pollo frito y solo son segundones, puro Charlie Reza Hacen nada, cambiando el concepto, como Eduard Munch el grito Que pase lo que tenga que pasar, porque no falten tiburones en los polos Esto no es Sanfield, suyos caminan solos, aullarán si se juntan con lobos Tutos valen, tutos modos La vida es esa puta cara que te folla mal, pero me dije, toda esa puta la vas a enseñar Vendiendo mi hora de peso a poco precio, moviéndome siempre pensando en puto queso Enterraíto entre tus piernas, ay que gustito, papa, mis orejas Córtate la lengua si va a tus nichas, es puro chango, esto va a misa Y mi padre con sus ochenta, hablándome de la posguerra Merezco trato de superestrella, más escuela y menos calle Y mi padre con sus ochenta, hablándome de la posguerra Merezco trato de superestrella, más escuela y menos calle Made in Italy lo pone en la etiqueta La bohema auténtica, no tu riñonera, na, felicidad Qué bonito nombre tienes, puta Porque haya brillo sobre nuestra piel Porque no llore mi mujer Nada, suelto otra barra y sube mi caché Wow, si soy mediocre no nos culpéis Los nuestros puros teatros como la Lupe Por esa playa de arena fina que no conozco Los coches de alta gama que no conduzco Por mi familia y por mi chucho Por mi chucha y por los hijos que tendremos Tengo amor, casi paz y tengo pan Estoy en el camino como Jack Eduard Todo se ve de otro modo pagando facturas Muchoquila vive en casa de mamá Chau400 Be开始, mientras pase de nuevo Each se ve de otro modo pagando facturas Tego Hardware dice, mientras la sub Es por Ver qué ¡De que vino a efectos, Dios está hermosis y